El corazón de todas las mujeres que sueñen con su amor, amor, amor Es este amigo el Puma, dueño de corazón de todas las mujeres que sueñen con su amor Cuando tiene una chica, me sabe conseguir todo lo que prestando con solos o no hay Siempre respiro fijo con ojos de pasión y ama con tanta fuerza El corazón de todas las mujeres que sueñen con su amor, 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 amor Es este amigo el Puma, dueño de corazón de todas las mujeres que sueñen con su amor El corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor El corazón de todas las mujeres que sueñen con su amor Que sueñe con su amor, ese es mi amigo el mundo, venido del corazón de todas las mujeres. Que sueñe con su amor.